... Mi nombre es Carlos Moris, soy secretario general de acá de la seccional de General Pinto y también está Lucas Lázaro, que es el adjunto, que él está a cargo de la seccional el que te da toda la información y el que te puede llegar a solucionar algún problema o alguna intriga que el peón rural necesite, que se acerque acá a la seccional que acá lo vamos a atender y a tratar de solucionarle el problema o la inquietud que él tenga. Bueno, este encuentro es parte de la actividad que llevan adelante. Exactamente, estamos ahora reuniéndonos un poco más seguido para que el peón rural específicamente se notifique de todos los beneficios que tenga, ya sea entrega de guardapolvos, de útiles, de vacaciones en su periodo y que cada vez se acerque un poquito más acá para que se notifique y sepa lo que el trabajador rural tenga su beneficio y así mismo, si no está afiliado, que igual venga, pregunte y acá lo vamos a notificar de todo lo que en realidad el peón rural le necesite para su información. Una de las particularidades que tiene el distrito de General Pinto es que la mayoría de las localidades, salvo Coronel Granada, tiene sus representantes, su seccional. Exactamente, acá estamos con el compañero de Germania y el compañero de Iriarte, que también tienen sus seccionales, distinto a nosotros, que ellos tienen bolsa de trabajo. Pero bueno, ellos ya te van a especificar más correctamente a lo que se dedican. Nosotros todavía no tenemos la bolsa de trabajo, pero sí tenemos la información que el peón rural necesita. Bueno, la pregunta para el representante de Germania es concretamente, en principio, ¿en qué trata esta bolsa de trabajo? Bueno, buenos días. Mi nombre es Osvaldo González, soy de la seccional 213 de Germania, acompañado con el compañero Valdés Mario, que anda por ahí, acá está, a mi derecha. La bolsa de trabajo consiste en que somos, como es, trabajadores no permanentes, donde hacemos trabajo como si fuera un trabajador permanente, con todos los beneficios, los descuentos, aportes de jubilación, cada cual tiene su mutual. Por eso nosotros la integramos con 12 personas, por ahora, pero también los dedicamos no solamente al trabajo que sea serial, sino a lo que fuese todo el trabajo que sea rural. Nosotros llegamos ahí, vamos a las empresas, solicitamos, los pedimos al trabajo, y cuando ellos requieren el personal, nosotros prestamos como quien dice un servicio, vamos a hacerle lo que ellos necesiten. ¿Es algo que está funcionando de manera fluida? ¿Tanto empleado como empleador están adaptados a este sistema? Sí, en Germania sí, nosotros tenemos prácticamente, está todo muy, la gente está bien informada, los empleadores requieren mucho la bolsa de trabajo, nosotros ya te digo, habemos 12 familias trabajando ahí, todas en blanco, con sus aportes de jubilación, como corresponde, como tiene que ser un trabajador, no un changarín, que vayas a una changa en negro y no sufre ningún descuento. Nosotros tenemos una ART, tenemos como si fuéramos un trabajador en blanco. La bolsa de trabajo funciona de lunes a sábado, mediodía, cuando se requieren tiempos de cosecha, se trabaja de noche, se trabaja los domingos, todo al 100%, como corresponde. Bueno, este número, 12 familias incluidas, ¿es un número tope o siempre hay tiempo a que se sume a algún número? No, eso todo depende del trabajador, de que quiera seguir yendo, nosotros somos 12, pero nosotros hemos llegado a tener hasta 16 personas, todas en blanco, como corresponde. Y bueno, después están los compañeros, que son los que ellos van realmente a trabajar, y yo como dirigente de ahí, de Germania, soy el que organizo los trabajos, voy a hablar con la patronal por los precios, qué es lo que se les paga y eso, y demás. Como es, pero tenemos una boca de expendio también, yo le digo a cada trabajador rural que cuando le interese alguna información, algo sobre algún aumento, sobre algo, que es mejor ir a hablar a la seccional, porque nosotros estamos informados, a nosotros los han preparado la delegación y el Secretariado Nacional, para que nosotros demos esa información a cada trabajador rural de cada zona. En este caso, Germania, que es la parte que a mí me toca, nosotros tenemos muchos beneficios, como habló recién el compañero Mori, que entregamos guarapolos, útiles, y bueno, y aparte de Renate, tenemos toda la información, en caso de fallecimiento, nosotros le damos la información al afiliado o al pariente del afiliado, para que se acerquen, para que la delegación haga el trámite que corresponde. Bueno, hablamos con el delegado de Iriarte, están en una situación similar en cuanto a la situación laboral, va a quedar la redundancia. Exactamente, sí, nosotros somos de la seccional 962 de Iriarte, y también, como decía el compañero González, estamos en la misma situación que ellos, nosotros la larga más porque... Bueno, la bolsa de trabajo trabaja de la misma manera. Funciona de la misma manera que funciona ellos, sin nada más que la diferencia es que nosotros somos 16, trabajando en la bolsa de trabajo. Que dependemos, digamos, más nosotros de la bolsa de trabajo ahí en Iriarte, porque es un pueblo chico y no hay mucho laburo, digamos. Bueno, esto de alguna manera habla de la importancia de contar con una organización como la que ustedes representan. Exactamente, sí, así como lo dice usted. ¿Y cuál es la situación en general, teniendo en cuenta las características de localidad pueblo, como es Iriarte? ¿Ajuda en este momento tan difícil estar organizado de esta manera? Vos sabés que sí, esto te ha ayudado mucho porque, ya vuelvo a repetir de vuelta, no hay mucho laburo y con esto, con la bolsa de trabajo que tenemos en la seccional, son 16 familias que están comiendo gracias, digamos, que cada uno puede llevar pan a la casa, que es lo fundamental. Y no hay abuso como había antes, que te llevan a trabajar por moneda y ahora hay un precio de lista de resolución y que se respeta, digamos, que se la llevan a la empresa y la hacemos cumplir. Funciona bien, no hay necesidad de entrar en conflicto, en discusión. No, por ahora no, por ahora venimos marchando bien, hay mucho diálogo con la empresa y siempre se llega a un buen puerto, ¿no? Para cerrar, volvemos a la seccional local, bueno, sos el encargado de la misma, como contaba recién Carlos, en líneas generales la idea es que se acerque el trabajador rural. Que se acerquen, nosotros estamos acá localizados en General Pinto, en la calle Yacianzi, 487, 418, perdón, la dirección de acá, el número de seccional es 487, por ahí para el que conoce por calle a una cuadra del Cauchito, viste que acá en los pueblos nos manejamos así, que se acerquen todos los trabajadores rurales, así lo podemos informar de los beneficios. Porque el descuento se le hace a todo trabajador rural, este o no esté afiliado, el descuento del 2%, tenemos hoteles del gremio para vacaciones, asesoramiento legal, bueno, a Juárez para la señora de los afiliados, embarazada, guardapolvo, en todos los inicios del ciclo electivo, estamos entregando guardapolvo, este año también se están entregando útiles. tenemos la boca de expendio acá a cargo de la compañera Romero Yamila, así que también por cualquier consulta de la obra social, estamos atendiendo desde 8 de la mañana a 12 del mediodía, y de 3 y media de la tarde a 7 de la tarde, así que se pueden acercar. No sé, Fernando, si puedo pasar el número de teléfono, el fijo de acá, es 420-019, ese es el número de acá de la seccional, y si no el mío, es 2364-723-724, por ahí cualquier compañero, si no se puede llegar a acercar, que esté viendo la nota, me llama a mí y nos ponemos de acuerdo, no tenemos drama en ese sentido, y lo que buscamos es que el compañero rural se acerque, así le podemos brindar la información que se necesita en el momento, eso es lo que buscamos.